Un pasito más, vamos a bailar Vamos a bailar, un pasito más, bueno pa' gozar Un pasito más, vamos a bailar Un pasito más, bueno pa' gozar Un pasito más, vamos a bailar Un pasito más, bueno pa' gozar Un pasito más, vamos a bailar Un pasito más, bueno pa' gozar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.